Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos. Ya estamos a punto ahorita de empezar con el último tema que corresponde a, o que va a entrar, mejor dicho, en la evaluación del próximo lunes. Entonces, vamos a desarrollarlo y pues al igual que la mayoría de los temas que hemos visto, vamos a ver primero la parte teórica del tema y luego vamos a desarrollar un par de ejercicios siempre apoyados en una página que ya tengo colocada en el campus virtual, en este tema de estimación, el cual nos va a ayudar a resolver de manera más sencilla los ejercicios prácticos. Bien, entonces vamos a empezar con, viendo qué es o en qué consiste la estimación de parámetros. Entonces, como pueden ustedes leer, un estimador es un valor que se puede, que se calcula a partir de los datos de la muestra y proporciona un valor acerca del parámetro. Entonces, recordemos que ya nosotros establecimos la diferencia entre un estimador como un dato numérico que se determina de una muestra y un parámetro como un dato numérico de a partir de una población. Entonces, un estimador se calcula de la muestra y proporciona información sobre el parámetro. Entonces, más o menos la secuencia en la que se ocurre esto está escrita en este gráfico y pues nosotros tenemos una población y tomamos diferentes muestras de cierto tamaño N. Entonces, y de cada una de esas muestras se obtiene un dato y de todas esas muestras nosotros lo condensamos en la distribución de medias muestrales. Eso fue lo que estuvimos viendo y ahora vamos a ver cómo esta información que se reúne aquí nos sirve para establecer información acerca de la población original. Es decir que, y lo que vamos a hacer ahorita, nos sirve para pasar de este punto de vuelta al primero. Bien, entonces, vamos a hablar primero de qué es un estimador puntual. Entonces, básicamente es cuando se tiene solamente un valor posible para el parámetro. Y básicamente es como que yo tome una de estas muestras que hay aquí y el valor que sea de aquí, el valor que surja de aquí, es el que yo voy a estimar o voy a utilizar para estimar el parámetro. Puesto más en contexto, si nosotros hiciéramos algún tipo de investigación y cada uno va con su grupo a diversos lugares y tomásemos únicamente la información de mi grupo para establecer datos sobre la población, eso sería una estimación puntual. O si tomáramos el grupo de ustedes, independientemente de cómo se han distribuido, pero si tomáramos la información de solamente uno de los grupos y la utilizamos para nuestra estimación, para hacer nuestra estimación, esa sería una estimación puntual, porque solamente tomamos un grupo de datos. Entonces, sucede que como únicamente nosotros estamos considerando un grupo, hay que saber cuál sería el riesgo de considerar solamente un grupo de datos para realizar una estimación. y lo que sucede aquí es que realmente si desconocemos, por decirlo así, la media de la población y solamente utilizo información de un grupo para hacer la estimación, entonces no puedo garantizar ni hablar mucho sobre qué tan probable o qué tan cerca estoy del valor real. En otras palabras, no sabemos de qué manera cuantificar el riesgo que asumiríamos al suponer esa estimación puntual como correcta. Entonces, la estimación puntual es útil, pero no nos da ninguna garantía. Entonces, es como simplemente decir, es una creencia, o es un, o simplemente lo que se arrojó de los datos, pero no tenemos con qué contrastarlo, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es la forma de estimación que más se utiliza? La forma, la forma de estimación correcta. Es la estimación mediante intervalos de confianza. Entonces, nosotros no podemos conocer el valor exacto del parámetro, pero podemos como encasillarlo entre dos cantidades a partir de nuestra estimación puntual. O sea que, si nosotros tomamos nuestra estimación puntual y le damos como un cierto margen de error, entonces ahí sí podemos garantizar de cierta medida, con cierta probabilidad, que el parámetro esté en ese rango de dos valores. Entonces, a esa probabilidad que nosotros tomamos para tener certeza de nuestra predicción, se llama nivel de confianza. Entonces, eso se denota como uno menos a, o si lo queremos ver como porcentaje, es uno menos alfa por cien. Entonces, nuestro intervalo consiste en tener una estimación puntual, y, a partir de ese número, vamos a generar dos, otros dos números que estén en un, que van a formar parte de nuestro rango de valores posibles para el parámetro. Entonces, esos dos valores van a consistir en nuestro intervalo de confianza. Entonces, esto más que todo es la parte teórica, la parte que había que hacer en la tarea a mano. Bueno, y ahora vamos a ver cómo vendrían siendo la estructura de los ejercicios. Entonces. Bien, si nosotros tenemos una población con una media muy desconocida, o sea, no sabemos cuál es la población, perdón, la media de la población, no la conocemos, pero sí podemos conocer la diversión estándar. Es decir, conocemos la diversión estándar, pero no la media. Entonces, si nosotros sacamos una muestra de tamaño n y la población muestral, perdón, la media muestral que obtuvimos fue n, perdón, x con una línea aquí arriba, para representar esta x barra, la media. Entonces, tenemos nuestra media muestral. Entonces, podemos garantizar que la media poblacional esté entre estos dos números de aquí, con una probabilidad o un nivel de confianza dado por esta expresión. Entonces, este intervalo está compuesto por dos números separados aquí y por esta coma. Entonces, esta coma separa los dos números. Este es el... el... Podríamos decirlo como el límite inferior del intervalo. Y este es el límite superior. Entonces, aquí lo que estamos diciendo, y contrastándolo con lo que hicimos antes, es que esta media muestral es nuestro estimador puntual. Entonces, esta x con una línea encima, esta x barra, es nuestro estimador puntual. Y está tanto aquí en... Tanto aquí en el límite inferior como en el límite superior. Entonces, esta x es nuestra estimación puntual. Luego, va esta otra cantidad, la que estoy poniendo en rojo. Esta dos... Esta cantidad es lo que vamos a llamar margen de error. Bien. lo azul es nuestra estimación puntual, lo rojo es nuestro margen de error. Y vean que entonces el límite inferior es la estimación puntual menos el margen de error y el límite superior es la estimación puntual más el margen de error. Eso hace que la estimación puntual quede en medio y con el margen de error lo que hacemos es como considerar una posible variación de ese valor. Bien. Entonces, eh... este procedimiento lo que nos garantiza es que la media poblacional va a estar entre esos dos valores con esta probabilidad de aquí. Entonces, eh... esta... esta va a ser nuestra probabilidad de que la media poblacional esté en este intervalo y ahora analicemos un poco más este margen de error. este margen de error tiene tres términos. Primero, este zeta de alfa medios que ese lo voy a dejar para el final. O sea, ya lo voy a explicar pero al final. Segundo, está la desviación estándar poblacional o la población está... desviación estándar conocida. Entonces, este es un valor conocido es la desviación estándar. y este raíz de n de abajo es simplemente la raíz cuadrada de el tamaño de la muestra. Entonces, n sigue siendo el tamaño de la muestra. Sigma sigue siendo la desviación estándar. Y este zeta de alfa medios lo explica acá es el valor de zeta en la tabla de distribución normal de manera que se cumpla esto de aquí. así que de repente no es tan sencillo verlo o interpretarlo a partir de solo las fórmulas pero básicamente esto significa que en una distribución normal vamos a ver lo voy a poner aquí si yo tengo una distribución normal y aquí está cero es una distribución normal estándar entonces este alfa medios de aquí es el área que queda arriba o sea es la probabilidad este punto de aquí es zeta de alfa medios entonces la probabilidad de que zeta sea mayor que zeta de alfa medios es alfa medios o sea que zeta de alfa medios es ese punto en la distribución normal tal que cumple esto que la probabilidad de que nuestra variable sea mayor que este número sea alfa medios entonces prácticamente nuestra labor consiste en encontrar esta cantidad ahora recordemos que en la tabla aparecen las cantidades de esta forma aparecen con signo menor y aquí lo estoy definiendo con signo mayor entonces a esta a esta de aquí tendría tendría que expresarla según lo que hemos aprendido que es esta forma entonces esta forma de aquí y esta son exactamente la misma por eso las dos son iguales a alfa medios entonces eso no era tan importante vamos a entonces lo que tenemos que hacer nosotros es saber quién sería esta probabilidad es decir nosotros a lo que nos interesa es conocer cuánto es esto esto es lo que queremos saber entonces una vez sabemos que cuál es esto buscamos en la tabla el valor de z o sea que aquí tenemos el área y buscamos z antes lo teníamos al revés antes teníamos z y buscábamos el área ahora aquí tenemos el área y buscamos z y les voy a mostrar la la tabla de distribución normal para que lo veamos otra vez permítanme permítanme ok así rápidamente recordemos nuestra tabla de distribución normal tiene una columna de z y una columna de área entonces nosotros ya hemos estado teniendo los valores de z y con eso buscamos el de área que está a la par aquí el procedimiento va a ser al revés nosotros vamos a tener las áreas y vamos a nos interesa encontrar z bien ahora vamos a ejemplificar un ejemplo más concreto que es todo esto entonces no sé si vamos a ver voy a a limpiar la pizarra bien vamos a resolver este ejercicio entonces dice con el objeto de estimar la cantidad media que gasta un cliente en una comida en un importante restaurante se recogieron datos de 49 clientes entonces de esto hasta este primer punto lo que tenemos es que nuestro tamaño de muestra es 49 ok ahora dice supongo que la desviación estándar de la población es 5 ok tengo la desviación estándar luego dice si la media de esa muestra es de 49 clientes o sea la media muestral fue 24 punto 80 hay que calcular el intervalo de confianza del 95 por ciento entonces el nivel de confianza es del 95 por ciento entonces esos son los primeros datos del ejercicio ok entonces ya una vez analizado el ejercicio los datos del ejercicio lo que podemos identificar es esto lo mismo que habíamos hecho ya aquí arriba la medida muestral el tamaño de muestra de visión estándar y el nivel de confianza es del 95 por ciento entonces lo que nosotros debemos resolver es esta ecuación entonces por qué esta ecuación bueno si revisamos un poquito más atrás aquí dice que el nivel de confianza es esto entonces el nivel de confianza es del 95 por ciento o sea que esto es 95 por ciento así que ocupamos a ver quién es este alfa de aquí por eso vamos a resolverlo entonces el nivel de confianza es del 95 por ciento entonces aquí los pasos son sencillos vamos a tener que dividir entre 100 dividir entre 100 luego vamos a hacer un doble intercambio este alfa va a venirse aquí a la derecha y este 0.95 va a venirse acá y pues bueno siempre que nosotros hacemos ese despeje pues nosotros cambiamos los signos aquí el alfa está negativo entonces aquí cuando lo cambio de lado aparece positivo y el 0.95 que está positivo cuando lo cambio de lado queda negativo entonces hay un cambio de signo al momento de pasarlo del lado de la igualdad y finalmente lo que nos resta o lo que tenemos que hacer es la resta entonces ya tenemos que alfa es 0.00 0.05 entonces nosotros tenemos que buscar z de alfa entre 2 pero ya sabemos quien es alfa alfa es 0.05 así que z de 0.05 entre 2 hago esta división que hacemos esta división y se obtiene 0.025 entonces este es el primer paso de lo que tenemos que hacer tenemos que saber quien es alfa y cual es el z que tenemos que buscar tenemos que buscar z de 0.025 bien ahora vamos a ver ahora tenemos que encontrar el valor de z que cumpla esto entonces esto lo hacemos porque aquí hayamos planteado esto teníamos que encontrar el valor que cumpla esta expresión entonces ya sabemos quien es alfa es 0.05 así que ocupamos el valor de z que cumpla esta expresión de aquí entonces volvemos al ejercicio entonces ya sustituyendo el alfa lo que nos queda es esto así que aquí vamos a hacer algo parecido a lo que acabamos de hacer en el en el anterior con el alfa entonces voy a tomar esta expresión de aquí y la voy a mover al lado derecho y el 0.025 va a venirse al lado izquierdo entonces igual de nuevo teniendo cuidado con los signos este va a pasar aquí con signo negativo signo negativo y este va a pasar con signo positivo entonces hacemos la resta y lo que nos queda es 0.9795 y esto es el valor del área entonces esta es nuestra área así que lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a nuestra tabla de distribución normal y buscar 0.9750 entonces buscamos aquí en la tabla a ver 0.0 0.78 0.95 y aquí está aquí está 0.9750 en la columna de área fíjense esta segunda en la columna de área y aquí está 0.9750 o sea que nuestro Z es 1.96 y ahí está esto nos deja que este Z tiene que ser 1.96 bien entonces hasta aquí es prácticamente todo lo que vamos a hacer a mano ahora les voy a mostrar cómo vamos a usar la página entonces de nuevo creo que se me perdieron unos datos a ver bien pero lo voy a volver a escribir teníamos que n era 49 ¿verdad? que nuestra deviación estándar era 5 y que nuestra medida muestral era 24.8 si no me equivoco o .80 déjenme ver sí entonces estos son los datos que necesito el de Z y estos cuatro perdón estos tres ahora voy a irme a la página que está de aquí habla sobre estimación de parámetros y aquí tengo un intervalo de confianza para la media entonces bajo aquí y tengo otra de estas gráficas de las que ya hemos utilizado y aquí me aparecen cuatro cosas la media la deviación estándar tamaño de muestra y Z entonces nuestra media aquí la habíamos anotado era 24.80 ahora nuestra deviación estándar habíamos puesto que era 5 y nuestro n habíamos dicho que es 49 ok eso ya nos da una gráfica normal y si le pongo yo aquí el valor de Z 1.96 me genera esto y fíjense bien aquí en estos números aquí está en azul 24.8 que es la media y a cada lado aparece 23.40 y 26.20 entonces esos son los dos números que van a ir en nuestro intervalo entonces cuando yo me venga aquí en mi ejercicio meto todos esos valores en la página y el intervalo de confianza del 95% es 23.40 coma 26.20 esos son los dos números que salieron de la gráfica entonces no sé si hay alguna pregunta con este ejercicio con este tema en particular no sé si hay alguna pregunta ¿El licenciado? Sí La media poblacional ¿De dónde la saca? Ok La media poblacional En sí es desconocida 24.50 .20 En el ejercicio Ok, vamos a ver No la miro ahí en el ejercicio colocado Bueno, la media La media muestral La da como dato Entonces La La poblacional surge de los intervalos Entonces no sé si esa es La duda que tenía El ejercicio ya lo da eso Ya da esa Sí Ahora, solo como comentario Ya si tuviera que hacer algún trabajo de estadística Fuera de la clase Ahí sí, esta media hay que sacarla Como en estadística descriptiva Estoy afuera de la clase Ahí sí, la media hay que sacarla Como en estadística descriptiva Pero sí, ya en términos de la clase Yo siempre la voy a dar Ah, ya Listo Bien, entonces Vamos a ver Permítame Bien Vamos a resolver este ejemplo Que aparece aquí en la página ahora El ejemplo 2 dice Que Vamos a ver Primero No, ¿saben qué? Voy incluso A hacerlo aquí en la pizarra Voy a Vamos a resolverlo acá Y solo para variarlo Aquí voy a En lugar de poner En lugar de 95 Voy a poner 98 Puedo poner otro número No, ¿saben qué? Voy a poner 99 Y hay un detalle Que todavía no les he mencionado Y es que El valor de Z Que ustedes encuentran No depende En ningún momento Del ejercicio O sea que Ustedes Ya pueden tomarlo Como una especie De tabla Por decirlo así Que si El nivel De confianza Vamos a ver Si el nivel De confianza Es de 95 Entonces automáticamente El valor El valor de Z Es 1.96 Y eso no depende Del ejercicio O sea que Todo el procedimiento Que se desarrolló En la presentación Sirve para Todos los ejercicios Con tal que El nivel de confianza Sea 95 O sea que Si aquí Dice 95 Automáticamente Usted ya puede utilizar Esto sin Ningún problema Entonces Ahora vamos a hacer Uno Para el 99 Bien Entonces Vamos a resolver Este ejercicio Vamos a encontrar El valor de Z Para 99 Y a la vez Resolver este ejemplo Entonces Vamos a leer El ejemplo primero Dice ¿Videncia ¿De dónde saca? Dice Débora El 1.96 Ese fue El que hicimos En el ejercicio Anterior Entonces Esto se cumple Siempre Este El Z Que cumple Para el 95 Siempre es El 1.96 Y eso No va a variar De ejercicio A ejercicio Entonces Si aquí Lo dejo 95 Utilizo Z Igual Igual a 1.96 De un solo Bien Entonces En el ejercicio Dice que En una muestra De 120 estudiantes O sea Que N Es 120 Que hicieron Un examen Se obtuvo Una nota Media De 5.6 O sea Que nuestra Media Muestral Es 5.6 Y una Deviación Típica O una Deviación Estándar De 2.5 Entonces Entonces Ahora Nos pide Calcular Un intervalo De confianza Para la Nota Media Del examen De Todos Los estudiantes No solamente Los 120 Sino que De todos Del 99% Es 99% Bien Entonces Como De momento No sabemos Quien es el Z Para 99 Toca hacerlo Nosotros mismos Entonces Vamos a resolver Toda la ecuación De nuevo Todo lo que Hemos hecho Otra vez Entonces Planteamos La ecuación Que teníamos Verdadera 1 Menos Alfa Por 100 Igual A 99 Entonces Dividimos Entre 100 Queda 0.99 Intercambiamos Como en la Diapositiva Verdad 0.99 Acá Alfa Aquí Esto nos Deja Que 0.01 Es alto Entonces Entonces Ahora nosotros Buscamos Z de alfa Medios Pero como Ya sé Quien es Alfa Es 0.01 Entre 2 O sea Que es Z De 0.005 0.05 Entonces El siguiente paso Así Así Entonces El valor Que usted Tenga aquí Abajo Es el que Tiene que Aparecer Aquí Entonces Ahora Hacemos El intercambio Verdad Este Va a pasar A la derecha Y este A la izquierda Y vamos A tener 1 Menos 0.05 Igual A esta Probabilidad Y pues Esta resta Resulta Que es 0.99 50 Ok Y Una vez En este Punto Vamos A la Tabla Recordemos Que esto Es nuestra Área Área Bien Entonces Buscamos La tabla Y ahora Tenemos que Encontrar 0.99 50 Entonces A ver Punto 98 Punto Ok Entonces Aquí hay un detalle Y eso tenemos que Platicarlo Como pueden ver Aquí entre estos dos No es Perdón Entre estos dos No está El 0.99 50 Entonces Cuando no está Tenemos que nosotros Colocar el que esté Más cerca de ellos Entonces Tenemos Cuando El valor del área No esté Nosotros Escogemos El que esté Más cerca Y eso Nos genera Otro problema Y es que En estos casos Los dos Están igual De cerca Entonces Tanto El 2.57 Como El 2.58 Los dos Están Igual De cerca Del 0.99 50 Entonces Entonces ¿Qué vamos a hacer En este caso? Vamos a tomar El más pequeño El 2.57 Y le vamos a agregar Un 5 Así Entonces Z De 0.005 Era el más pequeño Que vimos 2.57 Y le agregó Un 5 Entonces Este 5 Es porque 2.57 Y 2.58 Están Igual De cerca A 0.99 50 Y aquí está Están Igual De cerca De 0.99 50 Entonces Ya sabemos Ya podemos Agregarlo A nuestra A nuestras Anotaciones Que Si el nivel De confianza Es del 99% Entonces El Z Es 2.57 5 O sea Que si yo El próximo Lunes Le pido Un intervalo De confianza Con uno De estos Dos niveles De confianza Usted No va a hacer Todo este Procedimiento Simplemente Toma Estos Dos Y ya Entonces Puede saltarse Todo este Procedimiento Y solo Copiar Estos Dos Pero Si no Le Si no Hemos visto O si le pido Uno Que no Hemos visto Ahí si Toca Hacerlo En el examen Si yo le pido 90 Si yo le pido 97 Si yo le pido 92 Ahí habría que hacerlo Pero si le pido 95 No toca Volverlo a hacer Solo copiar El 1.96 Y si le pido El 99 Por ciento De confianza Simplemente Copia 2.575 Entonces Ahora Lo único Que falta Es Ponerlo Todo En la página Entonces El intervalo De confianza ¿Quién sería? Bueno Vamos a la página Y toca Ponerlo Todo La media Muestral Habíamos dicho Que era 5.6 La de Versión Estándar Me parece Que habíamos Dicho Que era 2.5 Y El Tamaño De muestra Eran 120 Estudiantes Y Nuestro Z Es 2.575 Entonces Voy a Tocar Aquí En la escala Para que No se vea Tan grande Vamos a ver Pongo Aquí En La flecha Hacia abajo Y Aquí Está Es Para poder Verlo Mejor Entonces Aquí Están Los valores De mi Intervalo 5.01 A la Izquierda Y 6.19 A la Derecha Y Ya Tendría Mi Intervalo Hecho Entonces 5.01 A la Izquierda 6.19 A la Derecha Y Esta Es la Respuesta Entonces Vean Que Si Si Ya Se Saben Quien Es Este El Z Si Ya Saben Quien Es El Z Entonces Automáticamente Pueden Pasar A la Página Sin Necesidad De Hacer Ningún Procedimiento De Estos Porque Ya Saben Quien Es El Z Entonces Esa es La Ventaja De Que Hemos Hecho Estos Dos Y Ya En La Clase Que Si Ya En El Examen Se Le Pide El 95% Usted No Tiene Que Hacer Todo El Procedimiento Solo Colocar El Valor Que Ya Noto Aquí Bien Entonces No sé Si Hay Alguna Duda O Algo Que Ha Quedado Pendiente Si No Hay Ninguna Duda Entonces Aquí Vamos A Terminar Hasta Aquí Va A Entrar El Examen Y Probablemente Entre Probablemente Mañana Les Esté Publicando Una Tarea Que Va A Ser La Tarea Final Va A Ser Una Tarea De Ejercicio Es La Tarea Final Entonces Lo Más Segura Es Que Mañana Se Las Esté Colocando En El Campo Virtual De Igual Manera En Cuanto Esté Lista Yo Voy A Poner Un Mensaje En El Grupo De Whatsapp Y El Examen Para Cuándo Quedaría Bueno Creo yo Que Puede Quedar Para El Domingo 20 Perdón 20 No El Anterior El El 13 Y Para Que Quede Igual Que El Anterior Todo El Día Y Cuando Ustedes Lo Realicen Tienen Un Límite De Tiempo Para Mandarlo Excelente Muchas Gracias Entonces Vamos a Terminar Aquí Y Que Tengan Buenas Noches Buenas Noches Gracias Gracias Buenas Noches Gracias Buenas 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 Buenas